¿Qué es hablar de frutas? En el occidente o en el golfo, todos vamos a encontrar diferentes tipos de fruta, pero muchas de las mismas frutas como naranja, sandía, melón, papaya, piña, etc. Vamos a encontrar en toda la República Mexicana. Manzana, por supuesto, mango, que ahorita sigue en temporada y muy bueno y los precios no están, siguen accesibles, vamos. Bueno, voy a darles primero una ensalada de frutas del bosque porque en este momento en los mercados y en los tianguis encontramos las frutas del bosque a excelente precio. A comparación de cómo las comprábamos, todavía no nos vayamos muy lejos. Hace cinco años en donde comprar zarzamoras, blueberries, frambuesas, era así como un lujo como para ricos, ¿no? Hoy no. Hoy las tenemos gracias a que ha empezado a sembrarse y cosecharse en Jocotepec y en toda la ribera de Chapala. Bueno, tenemos estas frutas muy nuestras, muy de temporada, muy de nuestra entidad y las podemos y las debemos aprovechar. Para hacer esta ensalada de frutas del bosque, que se las recomiendo en una comida y en una comida formal, aquí tendríamos que ver nada más cómo vamos a montarlas. Si las queremos poner en un plato, no nos va a lucir tanto como si la ponemos en una copa, en una copa muy linda, con hielo frappé abajo para que se mantenga frío, con a lo mejor un poco de yogurt. Un yogurt griego, como ahorita está tan de moda, que es más espeso, que es delicioso al paladar, bueno, pues nos quedaría perfecto y no se necesita gastar tanto. Vamos con la receta. Necesitamos 60 gramos de azúcar glas. Pásenla por un cernidor o por un colador porque en temporada de lluvias hay mucha humedad y suele hacerse bolitas y las bolitas son muy duras. 125 mililitros de vino tinto seco, una pieza de anís estrella, pueden martajar, lo que quiere decir esto, que si tenemos por ahí un martillo, pones dos lienzos y en medio de los dos lienzos pones tu anís estrella y lo golpeas como para que suelte, se hagan dos o tres partecitas del anís estrella y suelte mucho más su sabor. Una cáscara, una cucharadita de cáscara de limón picada en grueso porque no la vamos a dejar, la vamos a retirar. Para nuestra ensalada como tal, 250 gramos de fresas sin el rabo, partidas a la mitad, obviamente todo lo que les mencione lavado y desinfectado, ¿sí? 150 gramos de arándanos frescos o moras. Me permití poner los arándanos porque sí encontramos a veces arándanos frescos o blueberries, pero en Estados Unidos, por ejemplo, nuestros amigos que nos escuchan en Austin, en Pensilvania, en Nueva York, en Ohio, ustedes pueden encontrar con mayor facilidad arándanos, entonces utilicen los arándanos en su punto de maduración para que no sean ácidos. Vamos a necesitar también 150 gramos de frambuesas, 250 gramos de cerezas. Si tienes el quitahuesos de cereza, pues lo utilizas y las dejas enteritas, nada más sin la cereza. Es como el descorazonador de aceitunas, pero hay un especial para descorazonar las cerezas y quitarles el huesito o la semillita del centro. Y nos queda, obviamente se nota que ha sido manipulada, pero muy linda. O la puedes partir a la mitad para retirar el carozo o el huesito y no tenerlo en boca al momento de comer nuestra ensalada. Vamos a necesitar también 5 ciruelas que ahorita están hermosas, 5 ciruelas rojas o negras, si no encuentras rojas, deshuesadas, cortadas en gajos y aquí yo te diría, si te encuentras una ciruela tamaño caguama, tamaño gigante, córtala en gajos y luego la cortas a la mitad o en 3 para que toda la fruta sea más o menos tamaño bocado, sea más o menos de la misma dimensión que la frambuesa, que la mitad de la fresa, etcétera, etcétera. Hay unas fresas que son muy grandes. Si son muy grandes las fresas y ves que la frambuesa y los blueberries o los arándanos son más pequeños, entonces lo cortamos en 4. ¿Para qué? Para tener una armonía de tamaño. No quiero picadillo de fruta, quiero armonía en el tamaño. Bien, repito los ingredientes con muchísimo gusto. 60 gramos de azúcar glass, cernida de preferencia, 125 mililitros de vino tinto, también de preferencia que sea un vino tinto seco. No me utilicen el vino tinto que es para cocinar, que es mucho más barato. Utilicen el vino tinto con el que pueden acompañar su comida y luego ya el postre. Un anís estrella, una cucharadita de cáscara de limón picada, le quitamos lo blanco, muy importante. 250 gramos de fresa sin rabo, lavadas, desinfectadas y cortadas a la mitad o si son muy grandes, en 4 partes. 150 gramos de arándanos frescos o de blueberries, 150 gramos de frambuesas, 250 gramos de cerezas sin el huesito, 5 ciruelas rojas deshuesadas, cortadas en gajos y depende o de acuerdo al tamaño de la ciruela, vamos a cortarlas para que sea el gajo cortado a la mitad o cortado en 3. Y yogur natural, espesito, que en este caso puede ser griego, para poner un copo en la base de nuestra copa o del platito muy especial que vamos a escoger, que no sea un plato hondo, común y corriente. Y luego, o una berrina, un vasito especial para poner un vasito de cristal muy lindo y luego un poquito para montarlo también después y poner una hojita de hierbabuena y por ahí a lo mejor algo que le quieras poner, un toquecito de canela. Voy a salir un corte. Regresamos y explicamos cómo vamos a hacer esta deliciosa ensalada de frutos del bosque. No se vayan. 5.20, seguimos con nuestra receta, prepárense porque queda realmente delicioso. Vamos a preparar el almíbar para esta ensalada poniendo 125 mililitros de agua, que esto no viene en los ingredientes, lo vamos a hacer aparte, que es media taza de agua, con el vino, que es otra media taza de vino para completar la taza y ahí vamos a introducir el anís estrella, el azúcar, la cáscara de limón, que obviamente, bueno, vamos a tomar trocitos de la cáscara de limón a completar una cucharita que más o menos es una pieza, pero quítenle muy bien lo blanco, por favor, y vamos a llevar ebullición a fuego medio. Revolvemos de vez en vez para que el azúcar no se quede pegada en el fondo y no se vaya a quemar ni a caramelizar. No quiero un sabor caramelo, quiero un almíbar muy ligerito. Vamos a calentar, a dejar que hierva y una vez que hierve 3 minutos aproximadamente, apagamos, quiere decir que el azúcar está perfectamente disuelta y más porque es azúcar glas y vamos a dejar enfriar. Para enfriar más rápido, les aconsejo que lo cambiemos de olla porque si mantenemos este jarabe o este almíbar ligero en la misma olla, nunca se va a enfriar, va a tardar mucho más tiempo. Cambien a otro recipiente que está frío y mucho más rápido se va a enfriar. Lo cubrimos para que no le vaya a entrar una mosquita o se vaya a parar algo por ahí desagradable y lo pueden llevar incluso al refrigerador. Cuando esté ya bien frío, colamos, o lo pueden colar caliente, eso no hay ningún problema, colamos y guardamos para que enfríe perfectamente bien. Ahora sí, tenemos nuestras frutas lavadas, desinfectadas, las vamos a mezclar en un bowl, de preferencia que sea un bowl amplio para que no me queden todas apeñuscadas y no las maltrate yo al momento de mezclar. Cuando yo ya tenga todas mis frutas, voy a vaciar el almíbar que tiene que estar frío y les aconsejo de preferencia, si tienen un bowl de cristal y otro más grande, en el más grande pongan hielo frappé o cubos de hielo si no tienen hielo frappé y ahí sienten su bowl más pequeño. Pongan las frutas, el almíbar o jarabe y lo vamos a llevar a la mesa. ¿Para qué? Para que se vea muy lindo, se va a ver todos los colores, tintos, rojos, podemos ponerle también en cada vasito ya una cucharada de yogur griego, por ejemplo, o yogur natural o crema montada con un poquito de azúcar y vainilla si tú quieres o gotitas de limón para que tenga un tono más amplio en el espectro que estamos consumiendo con el limón que le pusimos a nuestro almíbar y ¿qué vamos a hacer? Ponemos este yogur en el vasito que vamos a servir de la fuente principal con un cucharón muy lindo también, vamos sirviendo a nuestros invitados en la mesa y coronamos con otra cucharada de yogur espeso, ponemos una hojita de hierbabuena y puedes poner una nuez garapiñada o almendras garapiñadas o algo que tengas así que sea un crunch garapiñadito dulce y lo sirves. Va a ser algo súper rico, muy fresco y sobre todo me gusta este tipo de recetas porque obligamos a las personas a comer fruta. No saben ustedes cuántas personas adultas no comen fruta nunca. Las mamás vamos y compramos la fruta para llevarla a la casa y muchas de las veces nuestros esposos no comen fruta a menos como a veces, perdónenme la expresión, se los digo a los hijos, la quieren peladita y en la boca, el mango pelado, picado y casi casi en el tope para que se lo lleven a la escuela. No, ya llega un momento en que cada quien tiene que ser responsable de su propia alimentación. Entonces, tomar la manzana, lavarla, tomar el mango, pelarlo, hasta a mordidas comérselo y quitar la cáscara o si quieren que la cáscara esté delgado, cómanselo, es fibra. Pero el problema es que muchas personas adultas no están consumiendo fruta y si no consumimos fruta y lo que tú pones de vegetales en tu comida no es lo suficiente, no es el aporte suficiente de cuatro o cinco por persona, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos llevando al otro extremo a nuestra familia y estamos como predisponiendo y esto a lo mejor no me estoy expresando bien, queridos amigos, no es para que nos asustemos, pero el cáncer de colon es una enfermedad del momento, del siglo XXI. El estrés, la mala alimentación, los productos chatarra, el exceso de grasa, los contaminantes y la falta de fibra en la alimentación nos están llevando a que muchas personas padezcan cáncer de colon, aparte que si ya tienes herencia, etcétera, etcétera, un intestino perezoso y demás y se lo pueden preguntar tanto a Luisa como al doctor Gilberto Priego si no me creen. Entonces, ¿qué les invito? A que metamos este tipo de recetas en nuestra casa, no nos lleva casi nada a hacerlo, es una forma diferente, no vamos a hervir las frutas, entonces comemos la fruta en toda su explosión de sabor y en toda la explosión completa de lo que la naturaleza les está regalando. muchos antioxidantes, muchos fitonutrientes que nos van a servir a todos nosotros, entonces esta me parece que es una excelente manera de consumir frutas. Puedes hacer un mismo, un almíbar sin que le pongas el vino tinto y le puedes poner vino blanco o puedes omitir perfectamente el vino y simplemente quedarte con agua, azúcar y aumentarle canela, anís, clavo, cardamomo, lo que tú quieras y tienes un almíbar muy aromático que va a aromatizar tus frutas y va a ser delicioso. No te aconsejaría que le pusieras helado o alguna cosa de estas porque entonces el beneficio de comer algo muy natural y fresco con muy poca intención en el azúcar, le doy al traste cuando yo le aumento, por ejemplo, una bola de helado, ¿no? Entonces no es el hit de esta receta en específico. Vamos con un jugo laxante. Precisamente para todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes, que si quieren tener un desayuno rápido, pero esto lo tienen que hacer en el momento, no es para hacerlo en la noche y me lo tomo el siguiente día. No, porque entonces la baba del nopal sí va a actuar. Esto es para hacerlo en el momento. No se siente para nada la baba del nopal, es muy rico y miren que la realidad cuando lo probé por primera vez yo tenía un poquito de miedo y no, es delicioso. No es dulce, pero precisamente por eso es muy bueno. Vamos a necesitar una rebanada de piña delgada porque si queremos también contar calorías y comer una porción de fruta, no vamos a poner una rebanada de piña del tamaño de mi dedo pulgar, no. Es una rebanada del tamaño de una falange o menos. Un nopalito mediano, media vara de apio, dos ramas de perejil sin el tallo grueso porque amarga un poquito, el jugo de una naranja y agua la necesidad. Un poquitito de agua. Para tener un vaso como de 650 mililitros le ponemos el agua necesaria o hielito si ustedes quieren y vamos a licuar. ¿Qué es lo que yo les aconsejo? Que la piña esté en su punto de maduración para no necesitar azúcar. La naranja obviamente hay temporadas en que la naranja está muy buena, ahorita la naranja a mí me parece que está rica. Entonces vamos a sacar el jugo de una naranja, vamos a rebanar delgada la piña. Si la piña es muy gorda entonces podemos poner media rebanada de piña, el sentido común ante todo queridas amigas, un nopal medianito, lo picamos para que no le cueste trabajo a nuestra licuadora, media vara de apio también cortada en pedacitos, dos ramas de perejil y agüita la necesaria o hielitos y vamos a licuar todo. No te quede espeso, desagradable, hace espumita rica que también te la puedes comer con la cuchara. ¿Qué otra cosa les recomiendo? La naranja hay que lavarla muy bien y una vez que lavemos la naranja vamos a voltearla y nos comemos el gabazo de la naranja. Ahí estamos comiendo la fibra, con la fibra del apio, la fibra del nopal, la fibra de la piña y la fibra de la naranja tenemos un muy buen aporte de fibra. No solamente me estoy comiendo los azúcares de la naranja y de la piña, sino que estoy diciéndole a este torrente de glucosa que va a entrar y de fructosa que entra a mí, a estoy diciendo, a ver, take it easy, un momentito, vamos a entrar despacito, la va a desglosar muy bien, a desdoblar, perdón, muy bien mis enzimas, el hígado, todo mi sistema, el cerebro va a aprovechar lo que necesita de carbohidratos y todo, los azúcares, pero la fibra me está deteniendo, me está deteniendo para que sea lento, para que la energía me dure más tiempo. Si yo no me como esto o si yo omito el nopal, omito el perejil, no es, perdón, el apio no es el mismo, el mismo resultado, necesito esta fibra y es el jugo verde precisamente por esto, si tú le quisieras añadir unas hojas de espinaca, adelante, pero si tienes problemas con el riñón, consúltalo con tu doctor, porque un enfermo de riñón no puede consumir espinacas a menos que te lo prescriban en tu dieta muy específica, así, estas dos recetas que llevo tienen como ven ustedes fruta y están muy bien balanceadas, vale la pena que las empiecen a hacer y aquí en este jugo laxante, que no es laxante porque vayas y corras al baño, sino que al siguiente día te sientes muy bien y puedes comer algo de proteína, una rebanadita de panela asada, a lo mejor un medio pan integral y tienes un desayuno rápido, completo, te puedes ir a trabajar feliz de la vida, al colegio tus hijos felices de la vida y te sientes con una sensación de plenitud y saciedad que no te va a dar hambre. Vamos un corte y regresamos con más. Porque Rebeca me dice, Leti, hice la sopa de chayote que diste el otro día con chile poblano solo para darte las gracias, está riquísima, a mis hijos les encantó, como les agradezco. Estas son las cosas que nos llenan el alma y el corazón, que nos hacen crecer, que nos hacen a nosotros. Ustedes saben que estoy retomando mis estudios y con lo que uno sabe o con lo que uno cocina, uno puede decir, ay con esto, mi familia no se queja. Pero la verdad yo tenía un compromiso muy grande con ustedes de cada día aprender más, de cada día saber mejor para poderlo transmitir. Y aunque podrían ustedes notar de repente a veces cierto cansancio, sí, no les puedo mentir, ha sido muy pesado, ha sido difícil, ya no soy una jovencita de 20 años, me ha costado el doble o el triple de trabajo. Estoy a un mes de graduarme, queridos amigos y amigas, y gracias a sus oraciones, a sus llamadas, a encontrarme a personas como Rebeca en la sala de chat que me dicen, quedó muy rica la receta, o cuando me llaman por teléfono y me dicen, hice esto y quedó muy bueno. Eso es lo que nos llena el corazón y el alma y lo que nos permite seguir estudiando, seguir preparándonos para poder compartir y compartir con verdad y con ética, porque cuando no sé las cosas, igual les digo, no lo sé y cuando me preguntan algo que no como porque no me gusta, con la misma sencillez les digo, nunca lo he hecho porque no me gusta y se vale que no me guste, total, a ustedes también habrá algo que no les guste. Entonces, igual siempre se los digo y de mi parte me comprometo siempre a hablarles con la verdad. Ya estoy a punto de terminar y en cuanto termine voy a estar todavía más dedicada y quiera Dios con los cinco sentidos todavía más puestos en ustedes que son mi familia querida. Y bueno, Adriana Díaz nos habla y nos dice, hola Adi, un día quería comprar el cardamomo en cierta tienda, pero no hubo. Me dicen que hay que usarlo con mucho cuidado, ¿por qué? Porque es muy fuerte, es una semillita muy rica, pero muy fuerte. Entonces, usa la con precaución, muy poquito, con muy poquito aromatizas, con muy poquito da sabor. No tiene ninguna otra necesidad, solamente que usarás kilos, pero es media cucharadita, un octavo de cucharadita y con eso puedes aromatizar perfectamente lo que vayas a hacer. ¿No me lo recomendarías para bajar grasa? Pues la realidad que no sé, eso le tendrías que preguntar a Luis, a Adi. No conozco ese beneficio en esta semillita, yo solamente lo uso como cocinera. Socorro Mesías o Macías, ¿cómo hacer una gelatina de yogur de fresa? Acuérdense que ustedes, y bueno, vamos a hablar, en este caso traigo más recetas, pero tiene que ver porque es con fruta. Les he hablado muchísimas veces de técnicas, porque más que el guaraguara de una receta, que como les digo, podría pasar aquí, toda la gente que me encuentro en la calle, les puedo dar, a ver, tomen la receta, la pueden leer, unos mejor, otros peor, pero van a dar una receta. Y si me está oyendo el chef Pedro, que le mando un saludo, no me dejará mentir. El hit de darles a ustedes más que una receta es enseñarles la técnica y el porqué, porque así jamás se les va a atorar qué hacer con los ingredientes que tienen en su casa. Y encontrar atajos que los puedan hacer llegar a la misma receta, a lo mejor no con el mismo sabor, porque no tienen los mismos ingredientes. Entonces, quiero hacer una receta de yogur con sabor a fresa. Igual puedo ir al supermercado y comprar un muy buen yogur con sabor a fresa, que me tengo que fijar siempre en la tabla nutrimental. Ya tiene azúcar y probar, si ya es lo suficientemente dulce, obviamente no le voy a añadir azúcar o lo que le añada, porque al enfriarlo con grenetina, que le tengo que añadir agua con grenetina o leche con grenetina, le voy a bajar el dulzor. Entonces, la adición de azúcar va a ser mínima. ¿Qué voy a hacer? Probarlo. Si ya tiene azúcar suficiente, añado una poquita de azúcar y cuando quiero hacer con yogur de fresa, simplemente es tomar, por ejemplo, 150, 200 gramos de fresas limpias, desinfectadas, las pico o las rebano, las voy a mezclar con este yogur de fresa para darle más carácter, más presencia, más fruta en el interior. Y voy a poner media tacita de agua, en este caso con 25 gramos de grenetina. ¿Por qué tan poquita grenetina si siempre les digo que de 35 a 40? Porque el yogur es una mezcla más espesa, no es tan aguada, entonces no necesito tanta grenetina. La voy a disolver primero en agua fría en forma de lluvia, pongo la grenetina, la mezclo, una vez que la mezclé y que ya no veo grumos, la dejo que se hidrate bien, que tome agua y después de un minuto la voy a poner en el microondas o a baño María hasta que se disuelva. En el microondas, 30 segunditos. ¿Por qué? Porque el yogur con la fruta está frío. Si yo quiero calentar el yogur con la fruta, voy a cambiarle el sabor a la fruta y no es eso lo que quiero. Entonces, tomo la grenetina, la hidrato, la meto a disolver en el microondas o a baño María y simplemente la voy a mezclar muy, muy, muy bien en el yogur de fresa con fresas. Lo voy a poner en un molde o en moldecitos y al refrigerador y voy a tener un yogur de fresa con más fresa, a lo mejor con la adición de un poquito de azúcar, con un poquito de vainilla si quiero y la grenetina. Y esto espero que cuaje y me va a dar un sabor muy bueno. Ahora, la quiero más elegante. Esto mismo que te estoy diciendo lo puedes hacer con yogur natural, pero en vez de ponerle 150, 200 gramos de fresa, le voy a poner hasta 250 gramos de fresa porque quiero aumentar el sabor de la fresa. Y puedo dejar un picadito de fresa muy lindo, revolverlo, el medio litro de yogur y poner azúcar, una taza de azúcar para que sepa, dulce, grenetina, 30 gramos de grenetina hidratada de la misma forma que te dije. Y entonces hidrato grenetina, disuelvo el microondas o baño María, tengo mi medio litro de yogur, las fresas que ya revolví en ese medio litro con el azúcar, a lo mejor unas gotitas de vainilla para que no me sepa así como tan ácido y me falta otro tanto de equilibrio para completar un litro. ¿Qué hago? Crema para batir. La voy a batir. Yo ya tengo un volumen, pero le voy a aumentar aire, batiéndolo en frío. Entonces, una taza y media de crema para batir, lo bato muy bien, aumento volumen y lo voy a mezclar con el yogur. Lo mezclo con la grenetina que está ya disuelta, calientita y lo meto al refrigerador y me queda una gelatina muy sabrosita también. Entonces, es una gelatina blanca con trocitos de fresa o una gelatina rosita, porque el yogur de fresa es rosita y son lo mismo, pero por dos caminos diferentes. Sí se dan cuenta, pero yo ya sé, porque ya lo aprendí, que la técnica es disolver en un líquido frío mi grenetina y que luego en un medio caliente. Voy a un corte, regreso con más. ¡Gracias!